Incrementan en un 25% las enfermedades respiratorias en la población de Playa del Carmen, asegura la subdirectora de salud municipal, Elia Vidal. Fuera de la temporada invernal, informó la subdirectora de salud, el rango de enfermedades respiratorias es de dos personas de cada diez. Actualmente, sin embargo, el rango ha aumentado a seis de cada diez. La edad en la que predominan las enfermedades respiratorias, señaló Elia Vidal, es de menores de cuatro años. Hay un programa de control del niño sano en cada clínica del ayuntamiento. Ese control del niño sano equivale ahorita más con la época de frío. Se le da la orientación a las madres para cómo abrigar y cómo prevenir estas infecciones respiratorias, por ejemplo, abrigar a los niños, mantenerlos abrigados, darle muchos líquidos. Detectar las enfermedades respiratorias y actuar a tiempo, señaló la doctora, es la medida para impedir complicaciones como bronquitis o neumonía que ponen en riesgo la vida de los infantes.